Grande es el Señor Creador del universo Canten y dancen al Rey Que viene pronto Que generosidad Que el corazón nos llena Grande es el Señor Oh, oh, oh Hosana al Altísimo Oh, oh, oh Hosana al Altísimo Oh, oh, oh Hosana al Altísimo Grande es el Señor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grande es el Señor Grande es el Señor Teador del Universo Cante y danza en André Que viene pronto Que felicidad Que al corazón nos llena Grande es el Señor Grande es el Señor Creador del Universo Y cante y danza en André Que viene pronto Que felicidad Que al corazón nos llena Grande es el Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Escudo y la palabra de fe, Cristo es Señor de lo que siento, yo. Tu misericordia es mejor que la vida, Tu misericordia es mejor que la vida, Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, Y en tu nombre mis manos alzaré, Alzaré mis manos en tu nombre Señor, Alzaré mis manos en tu nombre Señor, Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, Y en tu nombre mis manos alzaré, Y en tu nombre mis manos alzaré, Tu misericordia es mejor que la vida, Tu misericordia es mejor que la vida, Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, Y en tu nombre mis manos alzaré, Alzaré mis manos en tu nombre Señor, Alzaré mis manos en tu nombre Señor, Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, Y en tu nombre mis manos alzaré, Y en tu nombre mis manos alzaré, A mucha gente podrás comprar, Pero solo con el dinero, Pero ni con el dinero, El amor no se comprará, No se puede comprar la felicidad, No se puede comprar la amistad, Si tú quieres tener una vida feliz, Debes de aprender a amar, No se puede comprar la felicidad, No se puede comprar la amistad, Si tú quieres tener una vida feliz, Debes de aprender a amar, ¿Para qué quieres dinero? Si a la muerte no lo llevarás, Busca amigo el camino, Que te lleve a la salvación, ¿Para qué quieres dinero? Si a la muerte no lo llevarás, Busca amigo el camino, Que te lleve a la salvación, No se puede comprar la felicidad, No se puede comprar la amistad, Si tú quieres tener una vida feliz, Debes de aprender a amar, No se puede comprar la felicidad, No se puede comprar la amistad, No se puede comprar la amistad, Si tú quieres tener una vida feliz, Debes de aprender a amar, No se puede comprar la amistad, 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 Si a la muerte no lo llevarás, busca amigo el camino, que te lleve a la salvación. ¿Para qué quieres dinero si a la muerte no lo llevarás? Busca amigo el camino, que te lleve a la salvación. No se puede comprar la amistad, si tú quieres tener una vida feliz, debes de aprender a amar. No se puede comprar la felicidad, no se puede comprar la amistad, si tú quieres tener una vida feliz, debes de aprender a amar. Agradecer con el corazón Agradecer al Santísimo Agradecer por cuanto os ha dado a su Hijo Jesucristo Agradecer con el corazón Agradecer al Santísimo Agradecer por cuanto os ha dado a su Hijo Jesucristo Ahora diga el débil fuerte soy Diga el pobre rico soy Por lo que ha hecho Por nosotros agradecer Ahora diga el débil fuerte soy Diga el pobre rico soy Por lo que ha hecho Por nosotros agradecer Agradecer al Santísimo No temas Porque yo estoy contigo No temas Porque yo estoy contigo No temas Porque está contigo el Señor No temas No temas Porque yo estoy contigo No temas Porque yo estoy contigo No temas Porque está contigo el Señor Te he redimido por tu nombre Te he redimido por tu nombre Te llamo Hijo mío Te he redimido por tu nombre Cuando pases Cuando pases a través de las aguas o el fuego Yo estaré ahí Te he redimido por tu nombre Y no serás Y no serás No temas, porque yo estoy contigo No temas, porque yo estoy contigo No temas, porque está contigo el Señor Te he redimido, por tu nombre te llamo Hijo mío tú veré Cuando pases a través de las aguas o el fuego Yo estaré ahí No serás ahogado No serás quemado Porque yo estoy contigo No temas, porque yo estoy contigo No temas, porque yo estoy contigo No temas, porque está contigo el Señor No temas, porque yo estoy contigo No temas, porque yo estoy contigo No temas, porque está contigo el Señor No temas, porque yo estoy contigo el Señor No temas, porque yo estoy contigo el Señor Cristo es la roca, mi roca es Él Vida y camino, la verdad es Él Sí, yo sé Él es mi amigo Cuando en la lucha siento caer Mi sed descansa segura en Él Sí, yo sé Él es mi amigo fiel Cristo es un amigo fiel Ampara mis pies Da luz a mi camino Es mí, yo estoy contigo el Señor Es mí, a mi destino Yo de nada temer Cristo es un amigo fiel Cristo es la roca, mi roca es Él Cristo es la roca, mi roca es Él Cristo es la roca, mi roca es Él Vida y camino, la verdad es Él Sí, yo sé Él es mi amigo fiel Cuando en la lucha siento caer Mi sed descansa segura en Él Sí, yo sé Él es mi amigo fiel Cristo es un amigo fiel Ampara mis pies Da luz a mi camino Es mi guía, mi destino Yo de nada temer Cristo es la roca, mi roca es Él 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 Cristo es la roca, mi roca es Él